Hace poco nos enteramos justo de esto que se hizo viral de Dani Flow y que al final te pidió una disculpa, pero bueno, ¿tú cómo tomas todavía este tipo de cosas? Pues creo que es muy claro que hay muchísimas cosas que todavía hace falta que las personas entiendan, que hay cosas de, incluso diría educación básica general que debe de haber en México y en Latinoamérica sobre temas de género, entonces creo que eso se evidencia cada vez más. Oye, ¿qué opinas justo de las letras de este cantante? ¿Has escuchado alguna de sus canciones? No me he querido meter la verdad tanto a escuchar sus canciones, pero pues ahora sí que mientras no haya clara o claro énfasis a agresiones o violencias de género, cada quien puede escribir lo que quiera, el problema es cuando ya se mete algo que involucra violencia, creo que ese es el asunto que todo el mundo está también apuntando. Justo sus letras son violentas hacia las mujeres, habla de muchas cosas muy fuertes, incluso hace muchos comentarios como el que a él le tocaría a su hija de secundaria, pero a sus compañeras sí. Entonces, ¿qué opinas de ese tipo de mensajes que hoy en día dan los cantantes, influencers a la sociedad que son muchas de las personas que lo siguen principalmente? Creo que es justo esa la demostración a la que me refiero, de la falta de educación de género, de sensibilidad, incluso a temas de clara violencia y de que somos víctimas muchísimo en México y Latinoamérica, como que es evidente con la cantidad de feminicidios que hay, con los casos que vemos en las noticias todos los días, la violencia que hay hacia las mujeres en general en nuestros países latinoamericanos, y creo que ese es el ejemplo más obvio, más pop y más abierto que se le puede dar a la gente para que empiecen a abrir los ojos y vean que literalmente eso está educando a las infancias. ¿Cómo has tratado este estrés postraumático que revelaste hace unos meses? ¿Qué has padecido después de esta lamentable situación que viviste con Rex? Pues la verdad es que ha tenido mis etapas, algunas cosas de mi trabajo con mi salud mental han sido más lentas que otras, he necesitado mis procesos, me he alejado también el tiempo necesario de redes, he estado involucrada con mi gente cercana en una forma muy activa a trabajar en eso, en psicóloga, en psiquiatras, mucho alrededor de esa situación y pues trabajando todo lo que se vivió con eso, incluso como el tema de la atención y las consecuencias que vienen después de como que hacer saber algo así públicamente, ¿no? ¿Has tomado medicamentos? O sea, al mencionar psiquiatra es porque ya es una situación... Sí, pero yo creo que eso la gente lo ve como mucho más alarmante de lo que debería, ¿no? Como que el recurrir a un medicamento por situaciones de salud mental, llámese ansiedad, depresión, debería estar mucho más normalizado y es algo que desafortunadamente no lo está, pero sin duda, o sea, yo pasé por procesos depresivos medicados y he estado medicada por mi ansiedad desde hace mucho tiempo. ¿Desde antes de lo que te sucedió ya estabas en tratamiento? De ansiedad sí, de depresión no. Ah, ok. ¿Esto es a raíz de lo que te sucedió? Sí, sin duda de eso y de la situación en redes sociales de lo que es públicamente y pues de justo estar en escenarios como este, ¿no? Entonces tú como una persona que ya atravesó por ese tipo de violencia, ¿podrías constatar que este tipo de letras misóginas sí impulsan a las personas a cometer un delito, una agresión? Yo siento que impulsan parte de un discurso que crea una situación social o una... Me voy a atrever a decir que el entretenimiento siempre nos ha educado a todos, siempre tenemos ejemplos de cómo eso ha afectado la manera en la que se comporta la gente y sin duda eso sí está educando. Ese alimento que tenemos sobre lo que escuchamos, sobre lo que creemos que es cool, sobre las tendencias que hay que seguir, si están cargadas de misoginia y de clara como discurso violento de género, evidentemente siento que sí alimentan la mente de los jóvenes y de las infancias y es como un reflejo muy claro de que se necesita mucha más información que haga contrapeso a eso, ¿no? ¿Qué les dirías a los papás de los niños, Nat, que escuchan este tipo de letras tan fuertes y que al final son niños y replican todo lo que escuchan? Pues uno que sí estén pendientes de lo que consumen sus hijes, ¿no? O sea, al final estamos en una época en la que están saliendo muchísimas cosas, la inteligencia artificial no está regulada, ¿no? Como que vemos cada vez más ejemplos en la digitalidad de hasta dónde puede llegar y de lo que podemos encontrar, entonces sin duda creo que es responsabilidad de los papás todo lo que consumen las personas que son menores de edad, que están en redes sociales, uno y dos, pues también informarse sobre qué cosas sí pueden o sí deberían de estar consumiendo que vayan como con estos ideales también.